La Municipalidad Provincial y la Universidad Nacional de Cajamarca firmaron un convenio de apoyo interinstitucional para el desarrollo de maestrías en gestión educativa, a través del cual en una primera instancia se beneficiarán a 25 docentes cajamarquinos de educación básica regular. Gracias por pensar en educación y ahora nosotros como docentes nos queda el compromiso de seguir adelante con responsabilidad, entusiasmo por nuestra niñez cajamarquina y por toda la juventud de nuestro Perú. La firma de este importante convenio se realizó en el Auditorio Municipal del Complejo Capacñán y estuvo a cargo del rector de la Universidad Nacional de Cajamarca, Ángel Dávila Rojas, y el alcalde de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, Andrés Villar Narro. Pero nosotros somos absolutamente conocedores de que mejores sociedades se construyen con más educación, con más y mejor educación. Y es por eso que nos enfocamos en aportar un granito de arena para buscar objetivos comunes. Y finalmente esos objetivos comunes son el desarrollo de nuestra sociedad. La señora de este reconocimiento, saludos y hermosos, que han obtenido una beca para estudiar maestría en la Universidad Nacional de Cajamarca. Es que por iniciativa de nuestro señor alcalde, que emite la solicitud, la petición de realizar este convenio específico para la maestría en nuestra escuela de posgrado, de 25 profesores que han sido becados por la Municipalidad Provincial de Cajamarca, van a tener ese compromiso de estudiar en nuestra universidad. Los estudios de las maestrías serán íntegramente financiados por la Municipalidad de Cajamarca, con la finalidad de promover la capacitación académica de los docentes de educación básica regular, aseveró el concejal Juan Portal Pizarro. Este posgrado, esta maestría en gestión educativa, dada por nuestra primera casa superior de estudios, va a ser muy importante, no solamente para ustedes como profesionales, para su familia, sino sobre todo para la educación de Cajamarca. Es una oportunidad para todos los docentes de poder superarnos, de poder salir adelante. Estoy muy agradecida con la Municipalidad y también con la Universidad, que nos ha brindado estas becas. Muchas gracias.